Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han impulsado el apoyo a Ucrania con equipamiento militar, asistencia financiera y ayuda humanitaria, según ha declarado el lunes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a través de Twitter. Los aliados de la OTAN están intensificando el apoyo con misiles de defensa aérea, armas antitanque, así como con ayuda humanitaria y financiera, tuiteó Stoltenberg. La OTAN dijo en un comunicado de prensa el domingo que Ucrania ha recibido armas críticas, incluyendo misiles Javelin y misiles antiaéreos. También se han enviado millones de euros en asistencia financiera y ayuda humanitaria a las fuerzas ucranianas, añadió la OTAN. Rusia lanzó una operación militar contra Ucrania el 24 de febrero. Tras una lucha de vaivenes entre ambas partes, surgió un rayo de esperanza cuando las delegaciones ucraniana y rusa llegaron a la frontera ucraniana-bielorrusa para mantener conversaciones el lunes. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.